Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Muy bien, vamos a ver cómo está la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. Ya nos ponemos en movimiento y en minutos toda la información también con voces de protagonistas. La temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, 13 grados. Cuando estemos terminando Noticias en HD, edición central, estaremos mayormente en los 11 grados. Nuevamente, temperatura con la cual terminábamos ayer. Decae después considerablemente en la madrugada. Estamos hablando de unos 9 grados. Frío hoy, no podemos dejar pasar esto. No podemos hacer un salto sobre esta información. 3 grados. 3 grados a las 7 de la mañana, por favor. Es para abrigarse al máximo. No va a pasar lo mismo mañana. Aunque, bueno, podríamos estar por ahí también. Porque comienza a decaer las temperaturas, sobre todo las mínimas. 8 grados para el día jueves. Ya estamos en el jueves. Mayormente presencia el viento del noreste. Viento que tendrá cierta velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora para el día jueves. Máxima de 22 grados. Creo que no nos quejamos dentro de todo de la máxima de hoy que tuvimos en este día que fue de 21 grados. Se suma un grado más para compensar el día miércoles. Y llega el día esperado, sobre todo por Manu aquí, de los estudios. El día viernes mínima, ¿qué tenemos? Mínima de, ¿cuánto? ¿Un grado, no? 11 grados. 11 grados y la máxima de 25 grados. Hermoso viernes. Volvemos nuevamente a remarcar. Prepare su agenda para el día viernes. Pero también prepare si en su vista. Porque neblina durante la madrugada y durante la mañana fuertes e intensas. Que van a reducir considerablemente la visibilidad en Venado Tuerto. 13 grados actualmente en la ciudad de Venado Tuerto. Sobre el final hablamos del sábado y hablamos del domingo. Porque la semana poco a poco se quiere ir. Así que tendremos más precisión sobre esta información meteorológica. Que por cierto la ONU habló ya sobre que fines de julio volveríamos a tener temperaturas cálidas. Se habla ya de que vamos a nuevamente romper un nuevo récord. ¿Qué se puede esperar? Porque los grados, el calor fue sofocante, agobiante el último verano 2022-2023. Ya se habla de que el niño llegará con temperaturas excesivamente calurosas. Así que ya los registros, según los especialistas, están asegurando el regreso de sequía. El regreso nuevamente de temperaturas muy cálidas. Hay que disfrutar de este fresco que tenemos en lo inmediato. Que también vemos como poco a poco está pasando. Ya estamos en pleno mayo. Y bueno, consigo traerá también estas informaciones que tienen que ver con proyectarnos pensando sobre fines de junio. ¿Cómo va a estar entonces el tiempo en Argentina? Acá estamos hablando de nuestro país. Vamos a seguir avanzando y justamente marcabas Argentina, nuestro país. Pero vamos a venir incluso a nuestro territorio provincial y como siempre viajar hacia la ciudad capital. Porque vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero, el periodista Agustín Vicio. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Allí un placer volver a estar en contacto. Como siempre, vamos a dejar que comiences a desarrollar los temas que tenés para luego avanzar con algunas consultas o lo que vaya surgiendo. ¿Qué se palpita en la ciudad capital, Agustín? Bueno, la capital hoy fue un día donde hubo algunas cuestiones relacionadas al tema de la inseguridad. Hubo distintas audiencias respecto a algunos hechos que se estuvieron dando en el último tiempo de importancia pública. Porque lamentablemente van ocurriendo distintas ocasiones respecto a robos, homicidios. Y en este sentido hay que mencionar que hoy fue un día clave porque se terminó reglamentando. Se firmó el decreto de reglamentación de una de las leyes que venía reclamando y mucho un sector de la población que ha sido víctima del delito. Familiares de distintas víctimas justamente de homicidios. Bueno, en este sentido el gobernador Perotti, si bien no lo hizo aquí en la capital provincial, si lo hizo en la ciudad de Rosario, en el salón blanco de la sede de la gobernación, terminó firmando y reglamentando el decreto de la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Lo hizo junto a un grupo importante que venía moviéndose y solicitando que esto ocurra. Estamos hablando de una ley que se terminó aprobando el año pasado y que en este sentido hoy, que es considerado por primera vez el día provincial del familiar y la víctima de la inseguridad, aquí en Santa Fe se terminó generando esta cuestión, se terminó aprobando y firmó este decreto el gobernador Perotti. Si les parece, podemos escuchar brevemente lo que dijo el mandatario de Santa Fe, sino después seguimos dialogando y conversando sobre otros puntos importantes de la agenda informativa. Creo que es un paso importante tener una ley, poder reglamentarla, haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares, tener la posibilidad que dentro del proceso las víctimas tengan un rol importante, un rol protagónico, pero no son solamente víctimas siendo parte de un proceso, siguen siendo víctimas todos los días. Y que ellos estén canalizando tanto dolor en esta organización, en estos aportes que han generado tanto para la ley como para la reglamentación. Y ese compromiso de continuar para que la ley tenga visibilidad, tenga cumplimiento y se vaya capacitando a cada uno de los organismos que tiene que intervenir en el análisis y en la atención de las víctimas. Creo que es un cambio importante, es un paso a dar en esa contención. Sin duda no serían las cosas que a cada uno de ellos le gustaría estar protagonizando. Ninguno de ellos eligió estar en este lugar. Pero quiero ser agradecido con cada uno de ellos por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad. Es un cambio de paradigma, es un cambio en la actitud. Y vamos a tener mesas público-privadas con cada una de las asociaciones en un primer lugar. También constituirlas interministerialmente, porque es clave dentro del mismo Estado, en su estructura permanente, tener la posibilidad de capacitar para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro en la atención, en el trato, en los procedimientos a llevar adelante. Y lógicamente la vinculación con el Ministerio Público de la Acusación y todas las instancias judiciales. Creemos que hay un trabajo de implementación tan importante y necesario para darle permanencia, para darle visibilidad y real cumplimiento a la ley. Como lo que decía el gobernador Perotti, el día de hoy allí en la ciudad de Rosario, justamente en este día que conmemora, bueno, el Día Provincial del Familiar y la Víctima de Insegurad. Esto es en conmemoración a un hecho que ocurrió aquí en la ciudad de Santa Fe en el año 2010. Un hecho reconocido y que pasó a la trascendencia pública por cómo fue y también por el movimiento que tuvo su madre. Estamos hablando de Mariela Arondino, que ocurrió el 3 de mayo del 2010. Y bueno, a partir de ese momento su madre se movió mucho justamente para buscar justicia por este hecho y ahora también para que se termine reglamentando esta ley. Así que bueno, es simplemente contar uno de los puntos que estuvo presente hoy en la agenda informativa de la provincia de Santa Fe. Mañana aquí en la capital provincial va a estar sesionando ya de manera ordinaria lo que es la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores van a ingresar los distintos proyectos que mandó el Ejecutivo. Estamos hablando, por ejemplo, de los nombres para terminar de completar lo que es la nómina del Ministerio Público de la Acusación y también la Defensoría Pública Penal. Y va a haber seguramente algún que otro movimiento en cuanto a lo político. Podremos observar también esta cuestión y lo que es el temario tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados aún no está totalmente definido, pero sí seguramente el día de mañana ya empieza a marcar un poco el rumbo de cómo va a ser el año legislativo en cuanto a lo que son las sesiones ordinarias que quedaron inauguradas el día lunes, el primero de mayo, por parte del mandatario Omar Perotti. Agustín, por otro lado, preguntarte qué repercusión está teniendo allí en la ciudad capital, en las localidades, pueblos o ciudades aledaños en relación a esta propuesta educativa que se está trabajando desde el Gobierno Provincial con el Ministerio de Educación a nivel nacional que tiene como objetivo ampliar el ciclo, la duración diaria del dictado de clases. Mirá, el otro día tenía la posibilidad de dialogar con uno de los dirigentes más importantes de uno de los gremios docentes y mencionaban que lo ven con buenos ojos, que por ahí tienen ciertas dificultades para ir implementándolo, pero que es una cuestión de que con el correr del tiempo esto pueda ir un poco más aceitado y poco a poco ir acomodándolo de una manera que sea más cómoda, tanto para los docentes y las docentes como también para los distintos alumnos y alumnas. Así que la visión por el momento, por lo menos por lo que pude ir averiguando, es una visión optimista que con dificultades se va implementando como cada uno de los procesos por ahí novedosos en estos sistemas que son tan complejos como es el sistema educativo, pero al momento la respuesta es positiva, se podría decir. Por otro lado, preguntarte otra de las informaciones que esto atraviesa de forma general, tiene que ver con los alquileres. Estaban discutiendo allí en la ciudad capital el tema de los alquileres temporarios. Sí, es una de las discusiones que se está llevando adelante ya desde hace algún tiempo. Tiene que ver, primero que nada, con la dificultad de conseguir lo que es un alojamiento para cada persona que desee ser inquilina. La verdad que es muy difícil encontrar un departamento, una casa, la ciudad de Santa Fe. Hay muchísima demanda, poca oferta, hay precios que la verdad son irrisorios y muy elevados para la media de cualquier población. En este sentido, se suma a esta complejidad la cuestión de lo que son los alquileres temporarios. Estamos hablando básicamente de plataformas como Booking, como Airbnb, entre otras, que lo que hacen es alquilar de manera temporaria, por días o semanas, un departamento o una vivienda a quienes deseen hacerlo. Obviamente es que la persona que ponga en alquiler esto va a obtener más renta, más ganancia, porque se gana más obviamente en la cantidad alquilando por días que por mes y a su vez teniendo en cuenta la cuestión de lo que es la ley de alquileres, que hay una actualización anual. Bueno, eso es una de las cuestiones que se está discutiendo y seguramente vaya a tener una mayor discusión en las próximas semanas en lo que es el Consejo de Santa Fe. Pero está enmarcado en lo que viene ocurriendo no solamente aquí, sino en todo el país. Pero aquí en Santa Fe la situación es, la verdad que, muy compleja y muy complicada para cualquier persona que busque poder o independizarse o se tenga que ir de un lugar hacia otro y necesita alquilar. La verdad que es una situación muy, pero muy difícil. Agustín, el gusto enorme saludarte una noche más. Y bueno, en este sentido también quería consultarte cómo está actualmente la situación de la inseguridad allí en la ciudad de Santa Fe, porque también sabemos de diferentes hechos que se registraron, de reclamos por parte de los vecinos, homicidios que se dieron en las últimas horas. Sí, hubo un reclamo que en realidad se va a estar llevando en este momento en uno de los barrios de aquí de la ciudad de Santa Fe. Un ruidazo pacífico, así lo llamaron los distintos vecinos autoconvocados que justamente lo están promoviendo, lo promovieron. La idea es poder manifestarse teniendo en cuenta un homicidio que no fue en las últimas horas, pero que se volvió a hablar de este mismo homicidio que ocurrió hace ya algo más de un mes, que se volvió a hablar porque habrían capturado quien fue el asesino de Oscar Baños, un asesino de enero que recibió el ataque de una persona en que entró a robar justicia y a partir de eso terminó perdiendo lamentablemente la vida. Esa persona escapó y en los últimos días, puntualmente el domingo, esta persona fue aprendida, fue atrapada, fue imputada y en ese momento se realizó lo que es la audiencia de prisión preventiva. Y es que a raíz de esta cuestión que se volvió a poner en agenda este lamentable y triste hecho del asesinato de Oscar Baños, un hombre de 70 años, bueno, se volvió a poner en agenda y justamente una de las manifestaciones que mencionaba tiene que ver justamente con esta cuestión solicitando mayor seguridad, mayor presencia policial y una... ...pueda alcanzar a todos los barrios de la capital. Bueno, y otro de los temas que abarca también toda la provincia tiene que ver con lo resuelto por unanimidad. Hablamos de esta ley de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe. Se ha promulgado esta ley y se ha comenzado a ejecutar a través del Ejecutivo. ¿Nos podés recordar en sí cuál es en sí el planteo y de qué magnitud estamos hablando para llegar a cobrar dimensión sobre lo que generará esta creación de diferentes juzgados federales en toda la provincia de Santa Fe? Exactamente, sí. En el día de hoy el Gobierno Nacional, a través del boletín oficial, publicó lo que es esta ley que fue aprobada hace algunos días nada más por parte del Senado de la Nación. Quiere decir que ya se... Bueno, ahora restaba un proceso que iba a llevar su tiempo para que esto lo veamos en funcionamiento, ¿no? Pero es un paso más administrativo que era sumamente necesario. Ahora habrá que ver, bueno, quiénes son designados. Estamos hablando de más de 40 cargos que tienen que ver con, básicamente, robustecer la justicia federal. ¿Qué significa robustecer la justicia federal? Bueno, ampliarla, y en este sentido ampliarla es dotar de mayor recurso humano a lo que es la justicia federal en los distintos puntos de la provincia, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, allí en Venado Tuerto, en La Rafaela, Reconquista y otros puntos más, donde se van a abrir nuevos juzgados que tienen que ver con la justicia penal, nuevas fiscalías justamente con lo que tiene que ver con la justicia penal en este sentido, entre otras cuestiones. La mayor parte va por ese lado, por los juzgados penales y, a su vez, también las fiscalías que van a tener que investigar los distintos delitos y la idea es que, de esta manera, puedan, por un lado, aliviarse quienes ya están ejerciendo estos cargos de fiscales y de jueces o juezas y, en ese sentido, que el espectro de investigación puede ser aún mayor, se puede investigar con mayor comodidad y, a su vez, también ampliar lo que son los recursos humanos y, de esa forma, también los recursos económicos. Ahora habrá que esperar, bueno, cuál es la selección de los nombres, los pliegos para que, finalmente, terminen siendo aprobados a nivel nacional y que, de esa forma, ya puedan, esta creación, tener quienes ejerzan esos cargos. Así que, lo que ocurre hoy es un paso más, pero esto no significa que, a partir de mañana, ya haya más fiscales y más juzgados activos aquí en la provincia de Santa Fe, sino que es, simplemente, un paso importante a nivel administrativo, pero que aún restan que se concreten otros más. En el mismo marco o en el mismo ámbito, Agustín, también estuvo el discurso del gobernador Omar Perotti, que generó diferentes opiniones. Por supuesto, algunas que vienen desde el ámbito justicialista, otras que vienen desde la oposición. Sí, claro, bueno, hubo reclusiones de todo tipo respecto a lo que fue este último discurso de Perotti, que, recordemos, duró más de dos horas, casi llegando, orillando las tres horas, un discurso que tenía 120 páginas. Bueno, después de lo que fue esta locución del mandatario de Santa Fe, sino, obviamente, que las respuestas fueron distintas de acuerdo al bloque al cual se le preguntaba. En la oposición, fue, obviamente, respuestas muy críticas en cuanto al discurso y a lo que dijo. Por ejemplo, desde el socialismo, hablaban acerca de lo que tiene que ver con la cuestión financiera y económica, la cual hizo referencia a Perotti. Y la cuestión de la seguridad también, Perotti, básicamente, manifestó que recibió una provincia con muchos problemas económicos y financieros, lo que le dificultó, por ejemplo, pagar en tiempo y forma lo que fueron los primeros sueldos. Desde el socialismo manifestaban que eso era roño y, a su vez, también, Perotti había mencionado la cuestión de la seguridad, que desde los gobiernos del Frente Progresista habían intentado ocultarlo, de cierta forma, lo que, bueno, generó también el enojo en el Partido Socialista, en sus voceros, lo mismo en el resto de los partidos opositores, más aún teniendo en cuenta, citando ya lo que es un año electoral, de mucha actividad política, de muchos roces, y estamos a nada, escasos días, de que se terminen de cerrar ya las listas. Así que, bueno, todo sirve como para poder trabajar en ese sentido, o al menos eso parecería, de acuerdo a lo que uno puede ver y oír en las declaraciones de los distintos dirigentes. Así que, bueno, las repercusiones fueron variadas, pero en un tono de que ya estamos entrando en un ámbito electoral. Así que, bueno, fue una jornada que dejó mucha tela para cortar tanto por parte del discurso como parte de las declaraciones de todo lo que es el círculo político aquí en la provincia de Santa Fe. Bien. Agus, ¿algo más que quede pendiente por hoy? Por ahora solo eso, estar atentos a ver qué puede llegar a ocurrir mañana en la legislatura, que va a ser la primera sesión ordinaria del año, y bueno, estar a eso y a las distintas cuestiones que puedan llegar a ir surgiendo en esta semana que estamos transitando. Gracias, como siempre. Buenas noches. A vos, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia. Así pasaba Agustín Vicio, periodista y corresponsal desde la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Así que desde allí hasta Venado Tuerto y la región trayéndonos la información. Hablando de eso, vamos con vos, Emma. Sí, Reina, porque seguimos hablando de diferentes resoluciones que se han dado a través de los legisladores. Y en esta oportunidad hablamos sobre la ley de alcohol cero, que no solamente abarca nuestra provincia, sino en todo nuestro país. Ahora sí hay como un acuerdo y coincidencia en este aspecto. El Poder Ejecutivo Nacional ya promulgó, hoy fue el día, la ley de alcohol cero al volante. ¿Cuál es la idea? Bueno, prohibir directamente la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero. Y ya rigen todas, pero todas las rutas nacionales de nuestro territorio nacional argentino. Además de en 13 provincias y al menos 50 municipios que ya contaban con una normativa de este tipo entre los que se encuentra, por ejemplo, la vecina ciudad de Rosario, Venado Tuerto, entre otras. El decreto ya está firmado por el presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, la ley que se promulgó, la ley 27.714 de alcohol cero, ya está en marcha en todas las rutas nacionales. La normativa fue sancionada el 13 de abril pasado y viene a modificar la anterior ley de tránsito número 24.449 al sustituir el inciso del artículo número 48 para incluir la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. Hasta el momento, 13 provincias del país, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, La Rioja y Chaco, y al menos 50 municipios, entre ellos Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Posadas, Tigre y Ezeiza, cuentan con una normativa de alcohol cero vigente. Ahora hay que redobrar los esfuerzos, hay que generar mucho más control en todas las provincias, en todas las rutas y calles para que no exista alcohol entre los conductores, aseguraron. En este sentido, la agencia van a reforzar los diferentes operativos, los operativos de control desplazados por todas las rutas principales de nuestro país y de esta forma generar un trabajo en conjunto con las fuerzas federales de seguridad para que se vaya instalando de esta forma el cumplimiento efectivo de esta nueva ley y también estará a disposición de las distintas jurisdicciones con el aporte de alcoholímetros, que no es nada barato un alcoholímetro, tiene su costo, así que será una inversión más que importante que tendrá que realizarse en la adquisición de alcoholímetros para ser repartidos en todas las provincias de nuestro país y de esta forma claramente dar cumplimiento a través de esta ley con todas las herramientas indispensables, porque de qué sirve que un personal haga un operativo de control si no cuenta con todos los elementos y herramientas indispensables para generar el cumplimiento de esta ley de alcohol cero al volante. Por lo tanto, van a ser repartidos en distintas ciudades comunas, pueblos, estos alcoholímetros para que de esta forma se efectivice entonces, como se está haciendo en todas las rutas nacionales, esta medida. En todo caso que no se cumpla, bueno, vendrán las multas, sanciones pertinentes. Y vamos a seguir avanzando con más información, nos vamos a reencontrar con un tema que hace instantes consultábamos a nuestro compañero, el periodista Agustín Vicio, y tiene que ver con esta implementación de sumar algunas horas a el dictado de clases en lo diario, en lo cotidiano. Hay diferentes posturas, por supuesto Agustín también marcaba que desde la zona de la capital de nuestra provincia, los integrantes representantes de diferentes sindicatos entendían que tal vez es un proceso que llevará su tiempo y dicho, vale remarcar, serían tres meses quizás lo que esto demandaría. Pero en este caso vamos a escuchar desde AMSAFE, aquí en el Departamento General López, a Carolina Moscatelo, que va a repasar cuál es la observación que vienen teniendo como grupo de esta propuesta, qué surge, si para bien, si para mal, qué crítica elaboran desde su lugar, y también así los argumentos, beneficia, no beneficia, era algo necesario, pero se está estableciendo de alguna otra manera que tal vez no es la que esperaban. Bueno, esta información la trae a través de la entrevista de Carolina Moscatelo. Bien, estamos en AMSAFE, voy a charlar con Carolina Moscatelo porque esta nueva implementación que tiene que ver con la extensión horaria para los alumnos, obviamente, de la provincia. ¿Qué visión tienen, qué análisis pudieron hacer, y sobre todo después, pedagógicamente, cómo va a impactar en los chicos, y qué otra visión más tienen acerca de esto, Carolina? ¿Qué tal, buen día? Así es, a partir del día martes 2, se está implementando la etapa final, o digamos la etapa masiva del Plan 25. Bueno, nosotros la lectura que hacemos es bastante crítica, ahora te voy a explicar por qué. Respondiendo a lo que vos me preguntás, de manera pedagógica, digamos, no viene a significar una continuidad para una mejora pedagógica global, sino que son unos módulos que se anexan en formato más o menos del taller, por lo tanto, bueno, ahí también hay algo que... Nosotros pensamos que una extensión horaria, que era lo deseado y lo esperado, tendría que haber sido algo que mejorara lo que se venía haciendo en todo sentido, tanto sea lo pedagógico como el tiempo de permanencia de la alumna y la posibilidad de trabajo con un mejor salario para el docente. Esto, bueno, no es así. Las críticas o las preocupaciones, más que críticas que tenemos, es esta cuestión que viene a romper un poco la lógica del sistema, porque se han desajustado cosas básicas que hacen a la dinámica de trabajo diaria, como los horarios. Digamos, se sale a decir que se está llevando adelante para la implementación un trabajo artesanal, lo que implica acomodar, por ejemplo, los horarios de escuela por escuela. Nosotros sabemos que el sistema educativo debe tener una lógica uniforme en ciertas cuestiones básicas, por ejemplo, los horarios de entrada y salida, porque eso asegura que ante la ausencia de algún docente, los directivos puedan encontrar rápidamente un reemplazante, y además que los docentes, que casi ninguno vive de un solo trabajo, puedan cubrir reemplazos en otros establecimientos, y para eso necesitamos que todos entren y salgan a la misma hora. Bueno, esto no se estaría dando. Germina, que trabajen más, bueno, justamente por esta extensión, ¿significa un ingreso más para el docente o quedaría todo igual? Bueno, esto se creó de la siguiente manera. Son horas que no se agregan, digamos, a los cargos de docentes, sino que son horas sueltas, que son horas de la institución, es decir, que los docentes las toman en calidad de interinos, pero nunca van a llegar a titularizarlas ni trasladarlas. Son horas que están, bueno, liquidadas como, van a ser liquidadas como horas cátedras. Este es el tercer tramo. Hay gente, hay varios compañeros del segundo tramo de implementación que están trabajando desde el primero de noviembre del año pasado que aún no percibieron sus haberes, que están sin cobrar. Es decir, que hay toda una lógica ahí de emparche, de ir acomodando sobre la marcha que a nosotros realmente no nos gusta nada, que ha traído y trae ya varios problemas. Y bueno, digamos, son horas que vienen como satélites a lo que están, que son los cargos. Y que lo que deberían hacer como satélites que son, son acoplarse a los cargos que son el eje vertebrador de la escuela primaria y no desajustar toda esa lógica. Por eso vemos grave el tema de mover los horarios de los cargos. ¿En otras provincias ya se implementó, tuvieron alguna repercusión por ir monitoreando lo que pasaba ahí como para saber qué es lo que puede pasar acá? Sí, sí, porque esto se implementa a nivel nacional. Bueno, dialogando los otros días con alguien que tiene que ver con el área de recursos humanos, también nos contaba que en varias provincias hay, digamos, renuncias masivas a estas horas por la precarización laboral que significan. Y bueno, eso obviamente que va a traer problemas al sistema porque cada vez cuesta más conseguir gente que quiera tomar estas horas. Ese panorama se ve en provincias que lo han implementado antes que nosotros. Y vamos a seguir avanzando con más información y también a seguir recorriendo los diferentes territorios. Precisamente nos vamos a ir a través de esta comunicación virtual hacia la localidad de Maggiolo porque del otro lado ya vamos a saludar y agradecer por estar conectados con el VER TV, precisamente en Noticias en HD, a la Presidente Comunal de la Comuna de Maggiolo. Hablamos de Jorgelina Aguirre. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Renata? ¿Cómo andás? Muy bien, como siempre gustosos de un modo u otro de poder recorrer la región, de enterarnos, ya sea en el territorio o a través de la virtualidad como siempre lo decimos que nos lo permite. Y puntualmente, una vez más, nos vamos hacia Maggiolo que siempre por un motivo u otro está presente, ya sea desde lo artístico, lo cultural, los avances, las diferentes acciones que van surgiendo desde esta localidad y precisamente el tema que hacía que se coordine esta nota tiene que ver con la adquisición de más herramientas de trabajo por parte de la Comuna y que, por supuesto, impactarán en las mejoras en la localidad. Sí, la verdad es que, bueno, cuando nosotros entramos nos encontramos con que teníamos una gran necesidad de tener elementos para poder hacer los trabajos en los caminos rurales, ya que la máquina más nueva y la mejor estaba, hacía ya dos años en un taller y la verdad es que todavía no logramos recuperarla del taller, con lo cual era bastante importante adquirir una máquina para poder hacer los trabajos en los caminos rurales. ¿Se me escucha bien, Renata? Porque me parece que a veces se corta. Hasta ahora te venimos recepcionando con alguna interferencia, pero se entiende. Ah, bueno. Así que, bueno, el año pasado averiguamos para poder sacar un crédito Promudi con la provincia para poder adquirir una niveladora de arrastre. Tuvimos que poner al día unos cuantos balances que faltaban presentar desde el año 2017, 18, 19, o sea, tuvimos algunos requerimientos de documentación que no se había presentado en tiempo y forma, pero bueno, después la verdad es que logramos ponernos a tono con todo y recibimos el aval de la provincia para poder hacer la compra de la niveladora. La licitación se hizo en enero cerró los primeros días de febrero y, bueno, recién ahora logramos hacerlo efectivo, son los tiempos que llevan las licitaciones, las entregas de las maquinarias y todo eso. Nosotros en ese momento largamos la licitación por una niveladora de arrastre y por un auto que en realidad lo quiero para la administración para poder trabajar para gestionar en la parte administrativa. Entonces, bueno, esa licitación quedó desierta y la vamos a volver a alargar ahora, una vez que está todo solucionado y todo terminada el trámite de la niveladora de arrastre, nos van a volver a habilitar para poder hacer la licitación del vehículo para la administración de la comuna. Jorge Lina, un gusto saludarte y, bueno, preguntarte si esto alcanza, ¿no es cierto?, si este equipamiento llega a alcanzar para un pueblo que va en crecimiento, trabaja mucho con el arraigo, bueno, esto genera, sin duda, mejor servicio para los vecinos, pero, ¿podría ya, podemos decir, cubrir todas las necesidades que hay hasta el momento? No, en realidad no cubre todas las necesidades, pero, bueno, por lo menos vamos avanzando. La verdad es que este último tiempo viste cuando lamentablemente los periodos en la comuna son muy cortos, son de dos años y, viste, como cuando decís, bueno, cuando te toca empezar y hay una continuidad de cosas que es todo bárbaro, pero la verdad que cuando tenés que empezar y están las cosas por ahí en el estado en el que las encontramos, la verdad que se complica un poco, pero bueno, así todos nosotros vamos para adelante, tratamos de ir avanzando, se hace paso a paso porque también hay una cuestión con todo lo que es gestión pública que se demora mucho en hacer las cosas. Vos pensás que te estoy diciendo que estuvimos todo el año para lograr terminar haciendo, obteniendo el crédito con la provincia. hace desde enero que se largó por primera vez la licitación, estamos en mayo, la verdad es que los tiempos de las gestiones son muy largos para que las cosas vayan a tono y para que sigan el ritmo de las necesidades. Nosotros en este momento la gente de Maggiolo de los caminos rurales están terminando la cosecha, con lo cual si bien a último momento por suerte con la lluvia la verdad es que tampoco se podían hacer muchos trabajos por la sequía. Cuando empezó a llover era a bueno, hacer lo que podíamos con lo que teníamos con unas motoniveladoras bastante bastante viejas que tenemos y recién la pala llega ahora cuando ya la cosecha está terminando. Pero bueno, o sea, son avances que se van haciendo para la próxima cosecha, para la de trigo y ya vamos a tener el equipo mejor preparado, va a estar en mejores condiciones todo y bueno, o sea, es lo que nos toca y es lo que uno va generando, ¿no? Ahora estamos viendo para adquirir un tractor más grande porque bueno, esta niveladora va a ser tirada por un tractor para hacer trabajos livianos, pero también vamos a tener que cambiar un tractor para poder hacer los trabajos más pesados con esta máquina. pero bueno, son pasos, son cosas que uno va haciendo para avanzar, así que si bien, bueno, no avanza al ritmo que uno quiere, pero avanza y la verdad es que bueno, estamos muy contentos por poder ir cumpliendo metas, ¿no? Jorgerina, preguntarte en este caso últimamente cuál es la superficie que actualmente tiene la zona urbana en sí de Maggiolo y esta zona rural por la que también estuvieron trabajando al respecto con estas maquinarias. Mirá, nosotros tenemos un éxito urbano muy chico que es de 10 cuadras por 10 cuadras y no necesitamos a lo mejor este tipo de máquinas, pero nuestro territorio rural es muy grande, son 70.000 hectáreas aproximadamente con lo cual tenemos una gran cantidad de caminos y Maggiolo no está surcado por rutas nacionales o provinciales. Nosotros tenemos solo la 8 que atraviesa el distrito pero después tenemos una amplia zona al sur de la ruta 8 que nos queda con una gran cantidad de caminos que corresponden para hacer el cuidado, el mantenimiento por parte de la comuna. Cuando hacemos los conteos de los caminos principales en kilómetros es alrededor de 180 kilómetros los caminos que centralizan a otros caminos y que son los más utilizados y los más los que más se deterioran cuando hay un pase muy importante de camiones. con esta cosecha que ha sido de rindes muy bajos no ha habido una gran cantidad de circulación pero la verdad es que las cosechores que en Maggiolo la verdad es que fueron récord el año pasado el anterior teníamos un tránsito de camiones muy grande que destruyen los caminos los caminos rurales ya sabemos que hoy en día se han multiplicado gracias a la genética y gracias a todos los cambios tecnológicos que tiene la producción y la verdad es que bueno es muy grande el oro que se hace de los caminos rurales estamos esperando y calculo que no mucho tiempo más va a pasar si vamos el proyecto que nos corresponde a nosotros de caminos de la ruralidad que lo presentamos ya hace también un año y estamos esperando el desembolso aparentemente está todo ya en condiciones y está todo firmado y va avanzando bien pero bueno vamos a hacer un ripio de 8 kilómetros en la zona sur que es una zona ya te digo muy grande muy amplia y de mucha de mucha producción que va a ir desde la escuela campo al rincón hasta la ruta 33 y que sale más o menos a la altura de la entrada por la ruta 33 a San Eduardo la verdad que eso para nosotros va a ser muy importante también venimos de terminar de recuperar caminos de la época de la inundación que recién ahora o recién hace un año están empezando a poder transitarse porque el agua bajó porque se pudo rellenar los pozos porque bueno porque se pudieron hacer los trabajos que en el momento en el que había agua no se no se podían hacer entonces la verdad que tiene un sector muy amplio rural y todos sabemos que si no hay buena conectividad a través de los caminos perjudicamos a todos perjudicamos a los productores perjudicamos a la gente que trabaja en el campo a los contratistas a los empleados a la gente que va a hacer la comercialización de productos es muy importante tener la red vial en condición nosotros era importante la adquisición de maquinaria con la que pudiéramos hacer los trabajos ¿no? Jorgelina preguntarte también porque hacías mención recién que es acotado el lapso que ustedes disponen para poder cumplir con los mandatos como presidentes comunales que también es algo que se había tratado se habría propuesto en la Cámara de Diputados de Senadores y bueno ha quedado quizás también algo paralizado pero en este caso sabemos es un año electoral ¿qué lectura haces desde tu postura desde tu opinión pensamiento en relación a lo que se viene dando y también preguntarte si estimás volver a desafiarte para poder continuar desde la comuna de tu localidad trabajando mira yo la verdad es que no sé si dos años es poco el problema es que entras en un año electoral y todo todo lo que te rodea entra en clima electoral entonces lo que a lo mejor hasta hace unos meses funciona de ritmo y de una determinada manera otra cosa y más allá de que sea corto o sea largo yo tendría que estar trabajando estoy trabajando de manera normal al igual que cualquier mes del año pasado porque para mí mi mandato no termina hasta el 10 de diciembre el problema es que después tenés que tener esa misma recepción en el resto de las instituciones municipales y en el resto y nacionales y ahí es donde por ahí se plantea la cuestión de decir che están todos preocupados por la lista están todos preocupados por la alianza están todos preocupados por cualquier cosa por lo que estamos haciendo por la gente y por cada uno de nosotros en nuestras comunidades entonces más allá de que si el periodo es largo o corto el problema es que este es un país en el que parece ser que en el año electoral no se puede trabajar de la manera que corresponde y a mí me interesa trabajar de la manera en que corresponde porque más allá de que la gente después nos relija o no nos relija o elija otro o lo que sea nosotros tenemos que cumplimentar nuestro mandato esa es nuestra obligación y te encontrás con que todo entra en modo electoral y vos decís flaco a ver bancátela hace tu trabajo más la elección no que todo parece que se paraliza por una cuestión de que es un año electoral viste yo la verdad es que creo que forma parte del agotamiento que tiene la gente de la política yo en ese aspecto la verdad es que me siento más una ciudadana que una política yo estoy harta también de todo esto uno se cansa de a veces tener que lidiar con cosas que no es lo normal o sea la institución tiene que ir por otro lado las cosas tienen que seguir su curso de manera normal la gente tiene que vivir de manera normal y también encima del año electoral es la situación económica y la coyuntura del tiempo que afectó a lo que son las economías locales sobre que no teníamos problemas encima la sequía nos complica en la economía local y en el movimiento comercial normal y natural de cada una de nuestras localidades entonces la verdad es que lamentablemente terminás entrando en un sistema sin querer porque no me interesa a mí me interesa seguir trabajando de la misma manera en la que venía pero bueno lamentablemente ese clima este es un país muy particular sí bueno jorgelina pero me imagino que pese a todo esto aparecen ya ambiente ¿no es cierto? de elecciones hay ya algunas listas que se proponen en la localidad incluso también cuál es tu mirada sobre la situación nacional ¿no? cómo también se van armando las listas los nombres que van surgiendo a nivel provincial también mira la verdad uno está muy decepcionado de muchas cosas a mí me interesaba ocupar este lugar para poder traer soluciones y hacer cosas por mi pueblo y lamentablemente que la inmensa mayoría de de los políticos no están preocupados por ese tipo de cosas de todos los partidos hablo en esto creo que hay una hay una generalidad una lamentable generalidad están todos mirándose el ombligo todos preocupándose por qué qué cargo van a ocupar y qué es lo que van a hacer en lugar de estar pensando en que estamos realmente en una situación muy complicada que la gente no le alcanza la plata para poder cubrir sus necesidades básicas que la gente está mal está mal a nivel vos te das cuenta de que la gente está desilusionada desesperanzada con sin ánimo para hacer las cosas y la mayoría tanto a nivel este como a nivel provincial como a nivel nacional parece ser que están en otra cosa no sé no sé si ellos vivirán en Suiza y nosotros en Argentina pero la verdad es que a mí me preocupa me preocupa la situación yo creo que es como que nadie está pensando en traerle una solución a la gente y creo que eso es muy preocupante la situación económica que estamos atravesando es preocupante en este país hemos pasado situaciones peores porque yo te causan gracia algunos que se alarman pero porque decir flaco cuando teníamos 500% de inflación anual pero la verdad es que a mí no me gustaría volver a esa situación y a mí me gustaría que algo salga bien para poder decir che bueno vemos un horizonte vemos vemos algo a lo que aferrarnos para poder estar un poco mejor y uno no lo ve y la verdad que creo que es preocupante pero bueno la gente vota la gente elige también creo que eso es algo a lo que en algún momento hay que apuntar o sea tenemos que pensar un poco por qué votamos a quién evaluar un poco más nuestra elección para ver si en algún momento logramos salir de todo esto pero la verdad es que creo que lo lamentable es que hay una generalidad en todos los partidos políticos en donde vos ves que realmente no están preocupados por cómo está la gente no les interesa resolver los problemas de la gente Jorgelina por otro lado preguntarte porque surgirían muchas consultas desde una localidad por más que sea pequeña sabemos que siempre hay muchos avances brevemente en primer lugar me iba a rar la pregunta pero me surgió la duda porque ustedes como localidad habían ingresado a este programa que como bien hoy mi compañero Emma marcaba sobre el arraigo y el desarrollo del sur santafecino continúan trabajando al respecto han recibido novedades en qué instancia está esto mira la se terminó de conformar hace unos 15 días la cooperativa que va a manejar los fondos que ya están depositados del FONPLATA lo cual fue una tranquilidad bastante importante recibir esa noticia la semana pasada cuando estamos viendo que están haciendo negociaciones para cambiar de banco y de de donde financiarse a nivel nacional nosotros ya sabemos que los fondos del programa de arraigo y de este programa al que nos presentamos con Argentina Armónica y que ese ese conjunto por 2 millones de dólares para los 5 pueblos que conformamos el pentágono así que a partir de junio van a comenzar los desembolsos para los distintos proyectos productivos entonces bueno estamos trabajando en eso estamos viendo cómo es toda la parte legal para poder hacer las contrapartes por parte de las comunas y para poder adquirir los fondos como corresponden y llevar adelante los proyectos por fortuna ese ese concurso era en dólares el fondo con lo cual la verdad que bueno viste porque si hubiera sido en pesos quizás posiblemente no podríamos hacer ni la cuarta parte de lo que estaba de lo que estaba programado pero bueno así que ya está conformada la cooperativa por integrantes de las 5 localidades más el centro de desarrollo regional y estamos avanzando para poder en junio comenzar con toda la parte de los de los proyectos y bueno y por otro lado te cuento que también este dentro de las máquinas que adquirimos compramos una camioneta nosotros teníamos un parque de vehículos bastante obsoleto así que bueno hicimos unas licitaciones vendimos vehículos que teníamos y adquirimos una camioneta este para también para la parte rural y para todo lo que es trabajos de patio y en este momento también la voy a usar para la parte administrativa porque no tengo en qué moverme como presidente comunal así que también este bueno eso fue una adquisición de estos días Jorge Lina te quería consultar también en este mismo aspecto sobre este trabajo que están realizando en materia de población de arraigo cuál es de qué se trata y qué consiste la licitación sobre los terrenos por la cual están trabajando no las licitaciones que se hacen de los terrenos en realidad se hacen de manera libre y se hacen desde hace varios años nosotros teníamos un pueblo en el cual había un montón de terrenos abandonados que tenía terminada no tenía hechas las sucesiones nadie pagaba los puntos de la provincia como de la localidad entonces se fueron haciendo sucapiones y la comuna fue adquiriendo terrenos que después se venden a través de licitaciones todo lo que sea propiedad de la comuna tiene que pasar por una licitación para poder ser vendida entonces nosotros lo que hacemos es a medida que vamos adquiriendo las escrituras de esos terrenos se van haciendo licitaciones para la venta lo que hicimos esta vez fue tratar de separar y de hacer darle algunas facilidades a la gente que ya está viviendo en la localidad para que adquieran un terreno para su primera vivienda porque bueno el déficit habitacional que es muy común en el país también lo tenemos en Maggiolo lo que hicimos fue dejar algunos terrenos para comprar de manera más accesible a gente que era de la localidad y se licitaron otros como siempre como se venían haciendo de manera libre para que los compre cualquier persona que quiera adquirir un terreno en la localidad de Maggiolo hace mirar se están vendiendo cualquier cantidad de terrenos tanto particulares como los que se licitan la verdad es que hay una gran demanda de la gente de las ciudades para irse a vivir a localidades como las nuestras medio como que coincidió todo esto con el programa al que nos habíamos adherido de arraigo con las fundaciones BISIS y bueno las dos cosas están yendo en paralelo pero bueno también hay de parte una de las cosas que la comuna puso como contraparte al firmar el convenio fue la posibilidad de algunos de esos terrenos que se adquirieron por usucapión ponerlos como contraparte para el convenio con el convenio de arraigo entonces hay una serie de lotes que ya fueron destinados hace un año y medio cuando se firmó el convenio para el proyecto pero amén de eso hay más terrenos que nosotros continuamente licitamos y vendemos Jorge Lina y por último porque quedan muchas preguntas para hacer sobre la localidad pero vamos a seguir avanzando por último y la verdad que siempre desde lo personal y va el reconocimiento para los bomberos voluntarios y ha estado surgiendo diferentes acciones actualizaciones y la presencia de los bomberos voluntarios para Maggiolo ¿qué nos podés contar al respecto? ¿desde hace cuánto tiempo que esto está sucediendo? ¿qué avances ha habido? Bueno, mirá los bomberos desde hace ya varios años hay un un cuerpo de bomberos que viene con la comisión de bomberos en la local de Maggiolo llegaban a tener la habitación del cuartel por el hecho de que no llegaban al mínimo de bomberos activos que tienen que tener que es de 8 personas lo que pasó durante este año es que lograron los chicos que estudiaban llegar a ser 10 en el cuerpo de bomberos entonces bueno fue habilitado el cuartel de la localidad porque cumplimentó con esa con esa base que años anteriores no se había logrado la verdad que bueno se viene trabajando ya desde hace siempre se hizo con el con el apoyo a través de los años anteriores y ahora se continúa la comuna siempre facilita la la posibilidad de que los chicos viajen a venado por ejemplo hacer el curso para poder recibirse en el caso de bueno del cuartel nosotros como comuna se dio y se firmó un comodato del lugar en donde siempre se tuvo la autobomba se cedió la autobomba para que ellos cuenten con esos elementos hasta que no de directamente el cuartel de bomberos son cosas que en la en la parte pública no es tan sencillo o sea vos no podés donar las cosas de la comuna pero bueno en el intermedio lo que hicimos fue hacer un contrato de comodato para que pudieran tener el cuartel y las autobombas que le pertene a la comuna hasta que logremos hacer el cambio vamos a hacer el pase de titularidad para que ya directamente queden a nombre del cuartel de bomberos y se puedan manejar ellos con total libertad en este en este aspecto en el manejo de las autobombas y en el y en su cuartel la idea es el día de mañana tener otro lugar porque ese es un lugar en donde está puesto toda la parte de es como el corralón de la comuna la idea es que el día de mañana tengan un lugar especial para poder hacer directamente el cuartel como cuartel con todo lo que necesitan bien seguramente cada localidad pueblo ciudad con la cantidad de años que le ha que han llevado o hace bastantes años atrás ha iniciado así de alguna manera paso a paso así que personalmente me alegra muchísimo que Maggiolo también esté avanzando en esto teniendo en cuenta la importancia de la presencia y la existencia de los bomberos voluntarios y también el reconocimiento a su acción y a su entrega jorgelina te vamos a agradecer enormemente por esta vez y vamos a dejar la nota en puntos suspensivos para poder seguir actualizándonos sobre los diferentes aspectos que vayan surgiendo desde Maggiolo gracias bueno muchas gracias a ustedes hasta pronto así pasaba en este caso la presidente comunal jorgelina aguirre de la comuna de Maggiolo que puntualmente nos comentaba sobre este programa al cual pudieron adherir procesos licitatorios burocráticos pero con el objetivo de seguir adquiriendo más vehículos para diferentes áreas distintas tareas pero aprovechamos también a repasar algunos otros aspectos de la localidad de Maggiolo nosotros cumplimos con una breve tanda y ya volvemos con más porque nos queda mucha información así que aprovecharemos cada uno de los últimos minutos de Noticias en HD Edición Central hasta las 22 vamos a dar un paso muy importante como ciudad vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región Villa de Merlo Turismo Social Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Isabel Salida 2 de mayo a la noche de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de mayo por Santa Isabel 5 días 3 noches bus semicama hotel Aires del Bosque grupo Canablaya desayuno cupos limitados 20.900 pesos base doble consulta el centro de jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27 Vicenza Viajes desde 1999 haciendo posible sueños Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofirsian te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos En Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la postventa que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada Volvió el fútbol en la pantalla del Ver TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Ver TV Sports estamos donde vos querés estar Ver TV la mejor programación lunes a viernes a las 8 desayuno express a las 9 la segunda mañana 1230 picada de noticias Ver TV la programación que elige Venado y la región Tres dos uno cero de esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la frida Escribí este libro para que Santa Fe sea verdaderamente invencible como dice nuestra bandera Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Ver TV la mejor programación jueves a las veinte fuera de agenda veinte treinta noticias en HD a las veintidós vive la música Ver TV la programación que elige Venado y la región Aventina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el gran y por el pueblo clandestino solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a doce mil quinientos pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó eCheckCreditCop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza eCheckCreditCop estés donde estés desde CreditCop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a eCheckCreditCop y listo empieza a operar eCheckCreditCop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop Banco CreditCop Cooperativo la banca solidaria te imaginas si Santa Fe fuera un país la república de Santa Fe tendríamos más eficiencia comercial que Argentina seríamos el quinto país del mundo en producción de biodiesel pero sobre todo no tendríamos que estar mendigando en Buenos Aires presupuesto en seguridad ojo en mi libro no propongo que nos independicemos pero tampoco está bien que el gobierno nacional se maneje como la república de Buenos Aires Defendamos Santa Fe el nuevo libro de Roberto Mirabella Así hace Fito Páez siempre que se va a presentar se pone la cucaracha y larga su concierto pero ahora lo hace a través de imágenes que ya estamos viéndolas a través del señor director en pantalla y porque se va a la serie a la plataforma digital con Netflix lanzan la historia de Fito Páez no es así una biografía aunque en parte sí vamos a conocer mucho y aprender mucho de esta artista nacional de renombre Rosarino él pero lo cierto es que siempre aparece algo de ficción para darle un complemento más importante y también de situaciones que generan entredichos y posiciones encontradas como es la de Fabiana Cantillo con Fito Páez y bueno estas idas y vueltas en estas situaciones de la fava el amor después del amor se llama la serie de Fito Páez muchos la recomiendan otros dicen que no era lo que esperaban pero bueno muestra sobre los primeros 30 años de Fito ya se estrenó ya está se puede disfrutar la serie sobre la vida parte de el artista Rosarino en Netflix fue la plataforma elegida por Fito Páez soy Fito Páez y los invito a poner play en el amor después del amor y a imaginarse que pueden ser algunos tramos de mi vida puede que se diviertan un ratito fue más o menos el eslogan o la frase que lanzó el artista Rosarino para invitar a todos sus seguidores a que puedan disfrutarla además de la historia de amor entre Páez y Fabiana Cantillo nudo centrar la serie producida por el propio Fito junto a grandes y reconocidos productores Juan Pablo Colobdieje también Mariano Chiade de Mandarina Televisión también aparecen otros grandes artistas nuestros Charlie García Luis Alberto Espineta Juan Carlos Baglieto Cecilia Roth entre otros que van a formar parte de la historia de vida de Fito Páez en el relato toman parte además Manuel Fanego en el papel del manager del compositor manager que también ahí expresará la palabra Venado Tuerto recordemos que es de aquí por lo tanto también es otra de las perlitas que reúne esta serie que aparece en nombre de nuestra ciudad bueno para disfrutarla para verla en familia para conocer la historia de este gran artista nacional que nos trajo tantas alegrías tantos temas y a través de esos temas a través de esas canciones tantas historias para contar por su humildad y su talento codiciable por muchos y que justamente se estrenó el día de Venado Tuerto el pasado miércoles 26 de abril en este caso y bueno el fin de semana pude verla la verdad que en cuestión de tiempo es amigable porque son alrededor no recuerdo con exactitud nunca 7-8 capítulos que rondan quizás estimativamente haciendo memoria entre los 45 o 50 minutos como para orientarlos y la verdad que yo no la miré con ninguna expectativa de decir bueno espero ver esto que sea de tal manera realmente me agradó lo que vi la verdad que me gustó lo que vi de la forma que está contado obviamente son quizás pocos capítulos breves por supuesto se harán saltos en la cuestión del tiempo en el ir y el venir en el paralelismo pero la verdad que estuvo bueno y por supuesto cada actor o actriz realmente ha encarnado me parece que muy bien el rol que le ha tocado como parte de este elenco pero para mí la mayor ternura se la lleva por supuesto ese niño pequeño que hace al pequeño Fito totalmente pero si la recomiendo bueno la recomiendo perfecto claro así inspeccionada completamente al mejor estilo de Luis Miguel en este caso por Fito Páez que todo esté dentro de lo que esperaba y finalmente está muy contento con esto y además se presenta en poco tiempo más está por presentar lo cual también está teniendo una respuesta muy importante como siempre parte de su público vamos a pasar a otras de las realidades que también aparece muchas veces en películas pero tristemente a veces es superada por la realidad que es muy triste el cuento del tío los diferentes métodos las diferentes historias que surgen y ahora a través de involucrar entidades oficiales como es el Ministerio de la Salud de la Nación y más ni menos bueno este hombre nos va a narrar la crónica víctima de una estafa telefónica vamos a escuchar el desencadenante porque la alerta está siempre dado a través de todos los medios vamos dando a conocer pero aparece siempre diferentes búsquedas y creativas y de forma tan tan estructuradas y formal que parece que fueran finalmente entidades oficiales y nada de esto es así la crónica en nombre de la víctima que vivió este episodio hablamos de Hugo Pérez esto nos contaba me voy a charlar con dos vecinos de la ciudad con Hugo Pérez con su hijo Franco porque ahora con esta nueva modalidad de estafas virtuales cuando fueron víctimas justamente de esto les hackearon el número de whatsapp todavía no se sabe si pudieron haber hecho alguna transacción o haber hecho algún pedido a un familiar o algún amigo pero lo que quieren hacer es alertar a la sociedad de que esto no ocurra seguro bueno el tema lo más importante es avisar y que pongan conocimiento de lo que están haciendo de la forma más sabiéndolo caí caí en la forma sonsa cuando me pidieron el código y se lo di para que lo repitiera me di cuenta que me habían hackeado lo primero que hicimos fue pero que estaba haciendo alguna transacción recibo recibo una estaba en una reunión recibo este estoy en el teléfono lo apago este corto la llamada no sabía de quién era cuando voy al vehículo después de la reunión este subo y veo este quién era del ministerio de salud de la de la nación entonces llamé esas cosas y llamo yo llamo yo y y bueno me dice por el tema de las vacunas me hicieron unas preguntas de las vacunas y me dice y usted se va a seguir vacunando bueno le digo esa este bueno entonces si usted quiere colaborar con la con con el con con temas de la vacunación si usted quiere este este dar este para que esta vacuna pueda pueda ser este beneficiado otra persona leame el código que está ahí y se lo leí cuando se lo leí me di cuenta que me habían hackeado me voy corriendo me voy volando a la oficina llego allá y ya habían recibido llamados este las chicas ya habían realizado algunos llamados ya habían realizado las personas que te habían hackeado si si y bueno de hecho ya hay gente que que han depositado por supuesto a una a una cuenta que no es mía no así que fuimos a hacer denuncias a la fiscalía hicimos lo primero que hicimos son las denuncias a a los bancos para bloquear las cuentas y bueno eso está todo hecho y bueno y ahora estamos viendo a todos los que vemos amigos este para que tengan conocimiento de lo que está pasando no y yo me interesa que la población lo sepa esto para que no no caiga como caímos caí yo y tanta gente más y tanta gente más y y y y lo están bueno lo están haciendo a nombre del gas a nombre de las vacunas y bueno simplemente hay que saber que nadie ninguna empresa ninguna entidad mejor dicho está solicitando ningún código ni el reenvío de ningún código a través de whatsapp y bueno que esto no solamente la persona que lo reciban las noticias lo sepan sino que bueno se lo transmitan a quien no estén viendo el canal que lo hagan circular que se sepa porque la única manera de cortar con esto es que se sepa y que todo el mundo bueno esté al tanto y listo hubo el teléfono donde lo llamaron era un teléfono de Borsair de Córdoba de Buenos Aires de Buenos Aires bueno eso no lo tengo porque tengo bloqueado el whatsapp no lo puedo ver pero si ya hicimos la denuncia en la fiscalía de la cuenta de la cual nos piden hemos sacado del veraz de la persona de las personas ya tenemos todo eso en fiscalía y bueno pero lo cual degenera un trastorno tremendo porque ahora trabajar con los bancos sin las cuentas sin el derecho y bueno mañana será empezar de nuevo y arrancar todo de cero lo importante que hicimos es bloquear todo porque no solamente por ahí no te extrajeron dinero todavía no no ya no lo van a extraer más tampoco pero bueno pero te pueden pedir un crédito te pueden pedir un montón de cosas viste que como le han hecho gente que uno se va enterando ahora a través de todo esto que hay gente que le han sacado tuvieron un crédito hoy virtualmente te dan un crédito regresamos y vamos a dar a conocer la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto ya lo tenemos en pantalla 11 grados en la ciudad sobre la madrugada alrededor de la 1 de la mañana tendremos 9 grados se va a decaer hasta permanecer en los 8 grados iniciando de esta forma el día jueves con una mínima de 8 y una máxima de 22 grados 22 grados para el día jueves para el día viernes mínima de 11 grados una máxima de 25 seguimos hablando de un viernes con viento del noreste presencia de la neblina durante la madrugada y gran parte de la mañana para el día viernes pero un día hermoso para disfrutar que nos dejará también sobre el fin de semana temperaturas que oscilarán los 20 y tanto de grados y también el frío se instalará un poquito más con temperaturas mínimas en baja 11 grados en la ciudad de Venado Tuerto en esta noche del miércoles y como siempre en este tramo final finalísimo vamos a repasar las farmacias de turno farmacia Richardi ubicada en Brown 538 en Maipú y Lavalle está de turno farmacia del Cueto farmacia Martínez en Lisandro de la Torre y López y ahora sí hemos llegado una vez más al final de esta nueva edición de Noticias en HD precisamente mitad de semana mañana ya nos encaminamos al jueves y por supuesto estaremos aquí para compartir aún mucha más información bueno mi compañero Emma se ve que quiere seguir recorriendo los estudios del VerTV está cambiando de lugar nuevamente así que bueno vamos a guardar que termine de acomodarse para despedirse aquí estamos muchas gracias ¿por qué se me mudó? porque que ahí está más cerca más cerca ya 11 grados se mide los 9 fresco fresco aunque el piso es disfrutable le jodamos a la gente que el piso es disfrutable calorcito es calorcito acá bueno vamos a despedirnos gracias por hacerme reír por sorprenderme con esas reacciones que usted tiene Manuel y como siempre decimos estamos aquí para compartirte 20, 30, 22 noticias en HD con mucha información pero siempre queda más así que en Instagram Facebook del VerTV siempre vas a encontrar todo ampliado también de diferentes territorios y diferentes aspectos de la realidad mañana nos reencontramos y como siempre decimos contamos historias y siempre agradecemos que nos resguardamos un espacio para la risa que nos sirve muchas veces como anestesia gracias a ustedes a nuestros compañeros que trabajaron durante toda la jornada y a los que estuvieron ahora detrás de cámara gracias Emanuel Fuertes buenas noches que estén muy bien buenas noches una producción de Multimedio GS de Multimedio GS una producción